La Fundación Valgray y la Universidad Politécnica de Valencia han acogido el Valgray Scientific Council Forum 2023, encuentro dedicado al avance de la inteligencia artificial. El objetivo es juntar a investigadores, empresas y estudiantes del ámbito de la inteligencia artificial para juntos poder analizar los avances en el ámbito de estas tecnologías y generar nuevas relaciones. El encuentro ha contado con la participación de personal experto tan destacado como los profesores Tomás Dieterich y Marco Dorigo, además de miembros del Consejo Científico de Valgray. También ha intervenido personal investigador pre- y postdoctoral, becado por la Fundación, que ha expuesto sus trabajos. La salud centraba alguno de ellos. Estamos estudiando sobre el diagnóstico del TDAH, que es el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, y estamos intentando buscar métodos de diagnóstico más eficaces y objetivos. Empresas colaboradoras de Valgray han compartido sus estrategias con la inteligencia artificial y han propuesto retos. Identificar y contratar talento es su prioridad. Cualquier oportunidad de entrar en conocimiento de lo que están haciendo gente, por ejemplo, que está desarrollando su tesis o haciendo trabajos de investigación, es interesante porque podemos detectar que hay una persona que está trabajando en algo que nos interesa e intentar que se venga con nosotros o que trabaje en colaboración. La Fundación Valgray coordina investigación sobre inteligencia artificial y formación, que incluye cursos sobre IA aplicada a la docencia y a la creación de contenidos. La Generalitat Valenciana es la impulsora de Valgray. En ella participan las cinco universidades públicas de la comunidad y diez empresas.